¿Qué es la plataforma de email marketing? ¿Qué es la plataforma de email marketing? Os cuento un poco acerca de nosotros. Nosotros somos una plataforma de email marketing. Empezamos en marzo de 2013. Actualmente contamos con más de 2.000 clientes de pagos recurrentes. En España, de las plataformas españolas, yo creo que somos una de las más grandes en nuestro sector, que es básicamente pequeña y mediana empresa. Ya hemos enviado con la herramienta más de 400.000 campañas y por lo que tenemos algo de experiencia en el tema del email marketing y os podemos contar algunas cosas que nos van a contar por otro lado. Y nuestra compañía fue adquirida por Mailab, que es una de las empresas de email marketing más grandes a nivel europeo, en julio de 2015. O sea, que ahora mismo somos parte de un grupo más grande que solamente nuestra compañía. Esta transparencia la pongo en todas las charlas que hago sobre email marketing y, aunque no es relativo a los datos, es súper importante que tengáis muy claro esto. Que el email marketing solamente es útil como herramienta de retención y de engagement y no sirve para adquirir nuevos clientes. No vais a comprar una lista de correos electrónicos, le vais a mandar un mailing y vais a conseguir un montón de clientes. Eso no funciona. Además, en España no es legal. Y el email marketing sí que es una herramienta muy interesante a la hora de cultivar nuevos leads, etc. Pero no es nada útil para conseguir nuevos leads, digamos. No es nada útil promocionarte comprando bases de datos, con bases de datos cruzadas y cosas así, porque realmente lo que estáis haciendo es molestar a los que reciban ese correo. Entonces, vais a provocar que vuestra marca se vea afectada, que vuestra reputación baje, que estéis molestando a la gente. Luego vais a tener otras consecuencias negativas, que va a ser que los proveedores de correos electrónicos consideren como spammers y el nivel de afectación puede ser importante y el roto puede ser grande dependiendo un poco de la barbaridad que se haga. Es súper importante que tengáis claro que para trabajar con email marketing solo debéis hacerlo con bases de datos propias, que hayan sido recogidas de forma razonable. Es decir, no regalo un iPhone si me dejas tu email, eso tampoco os va a servir de nada. Entonces, esto es una cosa que hay que tener muy clara a la hora de hacer email marketing. Y bueno, os voy a contar un poco las métricas básicas que se utilizan a la hora de mandar campañas de correo electrónico. Las métricas clave serían las aperturas, los clics, las bajas, las quejas y los rebotes. Con estas cinco métricas podéis haceros una idea de cómo de bien o de mal está funcionando vuestra campaña. Y es importante analizar siempre todas ellas. No centraros en me ha abierto mucha gente porque si te abre mucha gente y luego nadie hace clic, pues no estás teniendo nada. O si te abre mucha gente y mucha gente se da de baja o te marca como spam, pues tampoco vas a obtener nada de ahí. Las aperturas y los clics. Todo el mundo, la pregunta clave es ¿cuánta tasa de apertura es la normal en email marketing? A ver, depende muchísimo de la lista a la que mandáis los correos. Yo he visto campañas que tienen una tasa de apertura del 5% y he visto campañas que tienen una tasa de apertura del 70% o del 80%. Entonces, el estándar de facto del mercado digamos que es del 25%. Luego hay estudios por distintos tipos de actividad y demás, pero bueno, tampoco son muy fiables porque al final están sesgados por la plataforma que los hace. Entonces, más o menos una campaña estándar, si la cosa va normal, ni bien ni mal, sería el 25%. Y de ese 25%, un 10% de los suscriptores harían clic en el enlace. La gente dice, joder, un 25% es muy poco. Y esto, también hay un sesgo aquí que es el cómo se miden las aperturas. Os voy a contar cómo medimos las aperturas en nosotros, que es como las miden todas las plataformas de email marketing porque no hay otra forma humana de hacerlo. Y las aperturas, hay dos formas de medirlas. Una, utilizando lo que se llama un pixel, que básicamente es incluir una imagen invisible en vuestros emails, que lo que hace es que cuando el usuario carga esta imagen, pues nosotros contamos la apertura, extraemos datos sobre esa petición a nuestro servidor y contamos la apertura, sabemos de dónde viene la apertura, etc. Problema aquí, claro, es bastante obvio, que en muchos correos electrónicos no se muestran las imágenes. Entonces, nosotros hemos hecho una estimación y es que aproximadamente quizás la apertura sea un 10% superior a lo que miden todas las herramientas. Este sesgo del problema de que no se muestran las imágenes ya cada vez está más reducido, porque Gmail las está mostrando por defecto, iPhone las está mostrando por defecto, pero todavía es importante, sobre todo en entornos empresariales que utilizan mucho Outlook y maravillas de ese estilo, que no las muestran y que además no las van a mostrar probablemente nunca. Ahora, luego, el tema de cómo se miden los clics. Las plataformas de email marketing medimos los clics de forma bastante sencilla, que básicamente lo que hacemos es sustituir vuestros enlaces, los que habéis puesto en vuestra campaña, por un enlace que pasa por nuestro servidor y luego redirige al enlace original. Esto simplemente se hace así en todas las plataformas porque no hay otra forma de saber quién ha hecho clic en un punto. O sea, el email es una cosa bastante rural que no admite Javascript, no admite casi nada. Entonces hay que buscar un poco este tipo de estrategias para medir. O sea, las mediciones muchas veces no son demasiado exactas. Bueno, la de los clics y hay sustitución de enlaces es exacta al 100%, pero la de las aperturas es un dato que hay que tener en cuenta, pero que no es muy confiable. Una de las cosas más importantes y de lo que más preocupa a la gente, etc., es que tus correos lleguen a la bandeja de entrada o se vayan al spam. Primero, el email marketing es una cuestión sobre todo reputacional, es decir, hay que tener mucho cuidado con lo que se hace porque si tú mandas una campaña a una base de datos mala desde tu dominio, etc., te puede estar penalizando toda la vida. Entonces hay que evitar siempre todo tipo de malas prácticas, por lo que ya hemos comentado. Comprar bases de datos, con registros, con cursos, cualquier cosa que no sea un tipo que se da de alta en tu newsletter porque la quieres recibir, es un problema y al final te va a dar más problemas que beneficios, porque lo que estás haciendo es básicamente molestarlo. Luego, siempre utilizar un proveedor confiable. Hay proveedores y proveedores. En España, sobre todo, hay bastante gente que son súper tolerantes con el spam porque al final el spam es un poco un negocio. Entonces a ellos les da igual mientras haya volumen y a ellos les pague el spammer, pues no hay problema. El problema es que tus emails, los de una persona que tenga una empresa que quiera hacer buenas prácticas y demás, van a salir por el mismo sitio que los spammer. Entonces vas a compartir reputación con ellos y vas a tener problemas. Entonces hay que utilizar proveedores confiables. Hay muchos. No es una cuestión de que solo lo hagamos nosotros. Hay muchos proveedores que son muy severos con el tema del spam. Luego también hay un tema que se pregunta mucho que es el tema de tener una IP dedicada. Mucha gente dice, yo quiero tener una IP dedicada para mis envíos y mandar solo yo por esa IP, etc. Esto puede ser bueno si tienes un volumen grande, si tienes mucho cuidado y todas tus prácticas son excelentes, etc. Pero también puede ser un problema porque si tienes un volumen pequeño, los receptores de correo electrónico, especialmente Hotmail, lo que hacen mucho es decidir que lo que no conocen es malo. Lo que no conocen es spam. Entonces vas a tardar mucho en ser capaz de entregar a bandeja de entrada con una IP dedicada. Y aparte cualquier cosa medio mala que tú hagas va a impactar mucho en la reputación de esa IP porque solo mandas tú por ahí. En cambio lo que hacen muchos proveedores, nosotros entre ellos, es tener pools de IP dedicadas, analizan a los clientes por calidades y los mandan por una determinada calidad. Y en muchos casos, excepto el caso de que tengas un volumen muy grande de emails, si con muy grande de emails hablo de varios millones de emails al mes, es mucho más recomendable estar en un pool de IPs que tener que gestionar tú la reputación de tu IP. Porque te quitas muchos problemas y muchas preocupaciones y muchas cosas que en muchos casos son incomprensibles. Sobre todo con el tema de Hotmail y tal, que en muchos casos actúa de forma que nadie es capaz de comprender. ¿Cómo mejorar la tasa de apertura? Lo que ya comento es que la lista siempre tiene que ser de la mejor calidad. O sea, eso es el mantra del email marketing que es la obtención de la lista. Al final, cómo consigas los emails es la base de que algo funcione bien o mal. O sea, la misma campaña enviada a una lista que es una mierda o enviada a una lista que es buena, la tasa de apertura va a ser completamente diferente. Luego, también es importante el contenido. El contenido de calidad. Es decir, que no estéis bombardeándoles con... Estas son las ofertas de esta semana todas las semanas. Mandarles contenido que interese a la gente. Porque la gente va a recibir vuestros emails con cierto interés. Los van a abrir porque al final cuando tú le mandas 10 emails a un tío y los ha abierto 10 veces y no le ha interesado nada de lo que le has contado, el onceavo no lo va a abrir. Además, probablemente se va a dar de baja y si no encuentra muy bien el enlace de darse de baja, lo va a marcar como spam. Y eso es un problema. Luego, el tema del asunto del email. Hay mucha gente que el asunto del email lo escribe ahí en la plataforma y le da a seguir y no le presta atención. Y realmente el asunto de un email es lo que va a leer el 90% de la gente que vea el email. Porque mucha otra gente... O sea, eso es lo que van a leer casi todos. Garantizado. Y entonces hay que intentar poner un asunto que llame un poco la atención. Mucha gente lo que hace es utilizar iconos, un poco de clickbaiting, pero sin pasarse demasiado. Entonces el asunto es algo a lo que dedicar un buen rato. Para pensarlo, si queremos que mande una campaña de email que sea medianamente exitosa. O sea, no es buena idea poner actualizaciones de la semana a 56. Eso, descartado. Luego, otra métrica bastante importante, las aperturas y los clicks, digamos que son las métricas positivas del email marketing. Y ahora vamos a pasar a las métricas negativas. Las métricas negativas son casi tan importantes como las positivas. Porque en muchos casos vosotros no vais a ser conscientes de ellas porque son muy pequeños los porcentajes, pero van a estar afectando a vuestra reputación como personas que mandan emails. Y al final es posible que todas vuestras campañas acaben yendo a spam. Es bastante interesante analizar el número de bajas en cada campaña para ver las sensibilidades de nuestra audiencia. Es decir, si tú mandas una campaña y ves que hay un número excepcional de bajas, puedes analizar bien qué cosas están molestando a tu audiencia, por qué los están molestando, incluso mandar el contenido contrario posteriormente. Entonces, es un dato que normalmente hay que mirar y que es bastante interesante. Luego, hay otro campo que son las quejas. Las quejas es básicamente una persona que le da el botón de esto es spam. ¿Cómo se miden las quejas? A ver, las quejas funcionan a través de algo llamado feedback loop, que básicamente sería como un bucle de retroalimentación que ofrecen los proveedores a las plataformas de email marketing o a cualquiera que quiera mandar email. Hay proveedores que ofrecen y te dicen qué usuario se ha quejado, entonces la plataforma simplemente lo va a dar de baja, lo va a marcar como queja y ya está. Y hay proveedores que no ofrecen esa información y que no son transparentes. Por ejemplo, Hotmail sí que te dice qué proveedor te ha marcado como spam, pero Gmail no te da el dato. Te da un dato global de quejas por la IP que has mandado, etc. Entonces, no puedes analizarlo de la misma forma. Las quejas es algo que siempre tiene que ser menor al 0,1%, porque es la métrica más dañina. Básicamente, si tú tienes un 1% de quejas en Hotmail, es bastante probable que el siguiente envío que hagas a Hotmail acaben el spam entero. Cosas para evitar las quejas. Pues primero, lo que ya hemos hablado de las listas de calidad, etc. Permitir que el usuario se dé de baja de forma muy fácil, o sea, no es buena idea ofuscar el enlace de baja o por qué voy a poner un enlace de baja si esta gente son clientes y me han dado su permiso. Mal idea. La baja que se produzca rápido en un clic, sobre todo que no, una cosa bastante incómoda y por la que se provocan muchas quejas es que tú pones un enlace de baja, pero para darte de baja tienes que loguearte en la cuenta. Y eso es un error bastante grande porque al final tú no te acuerdas de la cuenta y lo marcas como spam. Y ya os digo que el tema de las quejas es la métrica más, de las métricas más importantes y la métrica quizás más preocupante si tienes muchas. Bueno, luego están los rebotes, que básicamente hay dos tipos de rebotes, los hard bounce y los soft bounce. Que un hard bounce es un error permanente, es decir, nosotros cuando mandamos un email a un receptor, pues o nos acepta el email y nos dice que va a ser entregado o nos dice un error. Un mensaje de error. Hay una serie de mensajes de error que lo que nos indican es que no volvamos a mandar ese correo electrónico, que normalmente lo que significa es que la cuenta no existe. Los proveedores de correo electrónico analizan mucho el volumen de emails que se mandan a cuentas inexistentes, porque es una práctica muy común en los spammers, que se compran o generan un montón de cuentas con un diccionario y mandan mogollón de emails a cuentas que no existen. Entonces es importante que no se manden emails a cuentas que no existen. Nosotros normalmente cuando un cliente manda su lista, descartamos las cuentas que no existen y si vemos que el porcentaje de cuentas que no existen es elevado, pues paramos en el envío y le notificamos y le informamos de que hay formas de limpiar la lista, etc. Siempre recomendamos que si tenéis una lista grande, que es vieja, etc., va a haber muchas cuentas que no existan. Entonces hay herramientas que subes tu CSV con tu lista de emails y ellos lo que hacen es eliminar los emails que no existen, además sin mandar correos electrónicos a esos usuarios. Entonces es interesante hacer uso de una de esas herramientas. Si vais a utilizar alguna lista así que sea un poco legacy, que tenga unos años, etc., etc., es bastante interesante porque así no afectáis a vuestra reputación. Luego el tema de los softbonds son fallos temporales, que pueden ir muchos tipos de fallos, desde un error a una resolución de una DNS, a que te dicen que estás mandando emails demasiado rápido, a que por cualquier cosa tu email no le gusta al proveedor y quiere que lo remandes después. Hay muchos errores y lo que se hace normalmente cuando hay un softbonds es volver a reenviar n veces y mantenerlo en nosotros. Nuestro criterio es reenviarlo 10 veces y mantenerlo en la lista porque puede ser que el error que esté provocando ese fallo luego deje de existir. Es importante también acertar con la velocidad de envío porque hay muchos proveedores, especialmente Yahoo o Hotmail, que si tú estás enviando a una tasa de envío muy, muy grande, empiezan a tirar tus emails. Y además eso se considera también un signo de que algo no bueno estás haciendo. Entonces es importante, las plataformas de envío lo van a hacer por vosotros, tener un poco de cuidado con la velocidad de envío, que en muchos casos es mejor mandar un pelín más de espacio que quiero mis 2 millones de emails repartidos en este segundo y a lo mejor los 2 millones se acaban en el spam. Entonces hay que tener un poco de cuidado. Hay otras métricas que no son las más relevantes y que no vais a ver en las plataformas que quiero comentar también con vosotros. El tema de las mejores horas y los mejores días para mandar email. Esto es bastante común, es una pregunta que siempre te hacen y nuestro soporte la recibe bastante. Y si tú buscas en internet, ¿cuál es el mejor día para mandar una campaña de email marketing? Todo el mundo te va a decir que los martes. Los martes. Nadie sabe muy bien por qué, pero los martes. Y de hecho nosotros tenemos un análisis que los martes se mandan un montón de emails más, pero millones hablo, de diferencia con respecto del resto de los días de la semana. Bueno, es una leyenda urbana, ¿vale? Porque no hay datos que sufraguen que sea buena idea mandar los martes y además es bastante contraproducente porque tú buscas en internet y dices a ver, ¿qué hora es el mejor día? Y ves que es los martes. Pues eso mismo ha hecho muchísima gente. Entonces, ¿cuál es el problema? Que los martes recibes mogollón de correos y no haces caso a casi ninguno porque ya tienes saturación. Entonces, no mandéis los martes. Es mi único consejo. Y luego el mejor horario. Pues depende del target que vosotros tengáis. A lo mejor es que tenéis un e-commerce que se dedica a vender a, pues qué sé yo, a gente muy joven, que se levanta más tarde que la gente más mayor o que no van a la oficina. Depende mucho de tu target. O sea, no hay un estándar de decir, no, hay que mandarlo a las 9 de la mañana. Pues depende de lo que tú tengas. Nosotros, por ejemplo, hacemos un análisis de cómo ha ido el envío en las primeras 72 horas y te ofrecemos tasas de apertura por cada hora. Entonces, es interesante mirar dónde se produce el pico en el segundo día. Porque el primer día, obviamente, se va a producir según llegue. Mucha gente va a abrir. Pero siempre va a haber un repunte en el segundo día y ese va a ser un poco el horario bueno para tu target, para mandarle. Entonces, es un poco analizar a vuestra audiencia más que guiaros por lo que te cuenten. Y los martes no. Luego, también es interesante hacer un preanálisis de vuestra lista. Hay un dato muy interesante, que es la composición por ISP, digamos. La composición por ISP, ¿a qué me refiero? Me refiero a ver qué porcentaje de tu lista pertenece a direcciones de Hotmail y qué porcentaje de tu lista pertenece a direcciones de Gmail. Con esos dos proveedores aquí en España tiene suficiente. La calidad de la lista va a depender bastante de la proporción entre Gmail y Hotmail. Siempre, si hay más Gmail, la lista es de más calidad. Hay un motivo, que es que las listas antiguas tenían un gran número de emails de Hotmail. Y aquí en España sigue habiendo. Pero las listas modernas están muy llenas de los emails de Gmail. Y al final, una lista que tenga más de un par de años va a ser gente que ni se acuerda de que se ha apuntado a vuestro servicio, que probablemente haya cambiado su situación respecto de por qué se ha apuntado al servicio y ya no les va a interesar lo que estáis vendiendo. Entonces, es interesante hacer un análisis. Se puede hacer directamente con el Excel. Buscar la palabra Hotmail, ver las veces que aparece. Buscar la palabra Gmail, ver las veces que aparece. Así de sencillo. Y es un análisis interesante de hacer. Y luego es muy interesante también que no almacenéis todos los correos que recibís en una misma lista. Es decir, guardar los leads que tengáis en vuestro blog en una lista, los que compran en otra lista, los que se dan de alta y no compran en otra lista, porque esas listas van a tener distintas calidades. Y hay proveedores que lo que hacen es analizar vuestra lista y deciden por qué pool están mandando esos emails dependiendo de la calidad de esa lista. Entonces, es interesante que los separeis. Nosotros, por ejemplo, lo hacemos así. Y es interesante que los separeis. Y además, para vosotros, para saber cuál convierte mejor, etcétera, no es recomendable tener una lista de emails un poco monolítica que contenga todo. Y bueno, hay otro tema interesante en esto de las métricas y es los emails de notificaciones. Básicamente, los emails de notificaciones es lo que llamamos el correo transaccional. Es decir, cuando tú te das de alta, recuperas una contraseña, te informo de que te vamos a mandar un pedido, emails que responden a acciones que tú has realizado en la página web. Las tasas de apertura de estos emails son enormes. O sea, por encima del 70% es lo normal, porque es un email que la gente espera recibir. Entonces, es un email que está ahí esperando el tipo en la bandeja de entrada justo para abrirlo. Entonces, es un sitio muy interesante para incluir algo de upselling o otros call to action para incrementar las ventas. Es recomendable que le deis una vuelta, porque normalmente además esos emails son una basura, que los has escrito en texto plano en su día y que no tienen ni diseño, ni son bonitos, ni son agradables de recibir, ni nada. Y es un sitio que es curioso para incluir algo, porque sabes que la gente lo va a leer. Y bueno, algunas conclusiones que quiero contaros. Algunas recomendaciones, lo primero, que siempre hay que utilizar una lista limpia, con limpia me refiero a que se hayan eliminado los emails que se han dado de baja, las quejas, los jarbonces, etc. Y natural. Natural quiero decir que no se haya conseguido por medios ilícitos, digamos. Luego, cuidar el asunto, ¿vale? Porque el asunto es clave a la hora de aumentar la tasa de apertura. Ofrecer contenido de calidad, es obvio, que no intentéis solo vender en los correos electrónicos. Utilizar plantillas responsive, ya casi todo el mundo lee el correo en emails, o sea, leer correos móviles, vamos a ser cabales y que no tenga que estar haciendo zoom en nuestros emails, porque es un infierno, ¿no? Y luego realizar TSAB. Lo de realizar TSAB es una recomendación, pero depende de vuestro volumen, porque con 2.000, 4.000, 5.000 emails, un TSAB no es relevante estadísticamente, porque al final vas a tener una tasa de apertura del 30%, te va a hacer clic un 3%, entonces, realmente, los TSAB son interesantes, si tú tienes una lista de 100.000 suscriptores, ahí sí lanza TSAB, porque ahí sí que vas a obtener algunos datos que sí que estadísticamente van a ser bastante relevantes y que van a permitirte mejorar. Pero en una lista pequeña es bastante probable que lo que obtengas sea más confusión que información estadística interesante. Y luego, algunas conclusiones. Es muy importante que os fijéis tanto en las métricas positivas como en las negativas. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos un caso de un cliente que el tipo no miraba el número de quejas, no miraba el número de quejas, estaba súper contento, muchas aperturas, y lo que pasó es que un día Hotmail le chapó. O sea, mandaba emails y jamás llegaban. Y eso puede pasar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las métricas positivas y también con las negativas. Las quejas sobre todo y los rebotes. Y las bajas, bueno, pues las bajas es un poco analizable a nivel de sensibilidades de nuestra audiencia. Y luego, una cosa muy importante, es muy común que haya variaciones brutales entre dos campañas de email marketing, porque al final depende un poco de si has acertado en el asunto, depende de muchos factores, o que una campaña tenga éxito o no. Entonces, es normal pasar de una campaña que te la ha abierto un 50% de la gente a una que te la ha abierto un 25%, ¿vale? Lo que hay que analizar es un poco la tendencia, el cambio puntual. Y mando 30 campañas, saco unas medias y veo las diferencias, cómo está evolucionando. Además, también es importante que tengáis en cuenta que la gente que recibe emails promocionales al final se va desgastando. Al final, un suscriptor que es muy fiel va a acabar un poco harto de que le esté bombardeando. Entonces, es una métrica que la lista al final va a ir envejeciendo y van a ir cayendo las aperturas, ¿vale? Y bueno, os dejo un cupón, por si queréis probar a Kumamail, tres meses al 30%, y si tenéis cualquier pregunta, pues aquí estoy. Nos has pegado un repaso brutal a todo. Nos da tipo una preguntita. ¿Alguien tiene una pregunta? Bueno, yo tengo una, que ya están pensando en la cerveza, yo creo. Has hablado de la importancia de tener una lista limpia, que sea natural y demás. Y luego sí que es verdad, yo al menos lo noto lo que has comentado, que con el tiempo, evidentemente, pues hay gente que se te ha suscrito hace tres años, ha perdido interés. Entonces, siempre hay procedimientos que podemos ir haciendo para limpiar la lista y demás. ¿Tenéis como alguna guía o una serie de pasos que soláis decir de, oye, pues mira, tienes que revisar aquellos usuarios que han hecho aperturas durante tantas campañas, los eliminas, los llevas a otro lado? Sí, nosotros lo que ofrecemos es una herramienta de segmentación que tú puedes analizar y mandar, por ejemplo, si tienes una campaña muy relacionada con otra, mandar a los que han abierto esa campaña a los que no la han abierto. Te permite segmentar por gente que nunca te ha abierto, que si no te han abierto cuando ya les has mandado 20 campañas, es mejor que los elimines. Entonces, sí que recomendamos ese tipo de comportamientos. No hay una guía estándar, porque ya depende mucho de tu negocio. A lo mejor tienes un negocio que mandas productos súper diferentes cada vez y uno les puede interesar un día. Pero si siempre mandas, qué sé yo, ropa de bebé, pues a lo mejor ya es que no tiene bebé, ya ha crecido. Entonces, hay que analizar un poco dependiendo de cada negocio. De cada caso. Pero sí que es importante eso, mantenerlo limpio. ¿Hay una pregunta? Muy bien, gracias por la presentación. Mira, te quería preguntar si tienes una visión sobre la comparativa con otros medios, un poco de contactación, hoy en día con las notificaciones de las apps, o si tienes una lista de teléfono con enviar WhatsApp, o incluso SMS, que es un canal bastante menos saturado hoy en día. Y un poco visión también de evolución a medio, de cómo puede ir, porque el número de teléfonos cada vez se recoge, el número móvil cada vez se recoge más. A ver, el problema, bueno, las notificaciones de las apps, no tengo información. El tema de los SMS, la tasa de apertura de los SMS es brutal. Yo creo que todos los que recibimos un SMS, lo abrimos y lo vemos. Nosotros también vendemos SMS. El tema, la diferencia es sobre todo de precio, ¿vale? Porque cuando tú mandas un SMS, te está costando un SMS premium, que sepas que va a llegar, que puedes personalizar el asunto, etcétera, etcétera. Te va a costar en torno a 5 céntimos o algo así, ¿vale? Entonces, el email es, sobre todo, con respecto a otros tipos de notificaciones y demás, es quizás menos intrusivo, ¿vale? Y además proporciona, sobre todo, mayor retorno a la inversión, ¿vale? Que en comparación con los SMS o con casi cualquier otro tipo de publicidad, el retorno a la inversión del email, porque al final por 15 euros mandas 20.000 emails. De esos que impactes a 5.000 y que te abran, pues no sé. Al final, conseguir ese número de clics en otro medio, o sea, en PPC, olvídate. En SEO te va a costar mucho trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, el SEO quizás es el otro, que el retorno de inversión está un poco más cerca. Entonces, en retorno a la inversión no hay nada como el email marketing, pero claro, el email marketing bien hecho, ¿sabes? O sea, me compro una base de datos y le mando, mal. El email marketing un poco bien hecho es lo mejor en retorno de inversión. Como nos vamos ya un poquito de tiempo, ¿vale? Cualquier otra pregunta, luego te quedas un ratito, una cervecita, ¿verdad? Sí, luego podemos pillar a Ignacio y aprovecharle que sabe un montón. Muchísimas gracias. Gracias.